La gestión de riesgos es un compromiso social de todos. La gestión integral de riesgos agropecuarios es una herramienta fundamental de la actual política pública agropecuaria y corresponde al compromiso social del Gobierno Nacional en atender las necesidades de seguridad alimentaria y mejora de calidad de vida de los productores. La gestión de riesgos agropecuarios tiene en cuenta las características de los sistemas productivos y se articula con los sistemas territoriales, tanto departamental como municipal, de gestión del riesgo con atención prioritaria a productores de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en zonas priorizadas en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Por eso, desde el Ministerio invitamos a gobernadores y alcaldes a integrar y articular la gestión de riesgos agropecuarios en sus planes de desarrollo municipal y departamental. Esto permitirá fortalecer alternativas de financiación y cofinanciación para adelantar acciones de conocimiento, prevención, reducción, retención y transferencia de los riesgos en cada territorio del país con énfasis en los pequeños productores que son los más vulnerables. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Agropecuarios está en cabeza de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios. Allí elaboramos las guías conceptuales en coordinación con los planes y programas generales de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y apoyamos a los territorios con guías de proyectos tipos de gestión de riesgo. En el marco del conocimiento del riesgo se evalúan todas las amenazas y vulnerabilidades propias de los riesgos agroclimáticos, sanitarios, financieros y de mercado. En este sentido, el Sistema de Información de Gestión de Riesgos Agropecuarios, conocido como SIGRA, es una herramienta en construcción de gran importancia para sistematizar e integrar las amenazas y vulnerabilidades citadas en las diversas escalas territoriales. El sector agropecuario cuenta con instrumentos tradicionales para la gestión de riesgos agropecuarios, como el Crédito de Fomento Agropecuario, las ICRs, la LEG, el FAC. Sin embargo, venimos trabajando en el diseño e implementación de un nuevo enfoque con instrumentos financieros más integrales. Dentro de las iniciativas más importantes tenemos el incentivo integral a la gestión de los riesgos agropecuarios, el Fondo de Compensación Campesina, la subasta holandesa y la ampliación y democratización del crédito. Recuerda, entre todos lograremos de Colombia una potencia agroalimentaria. Colombia, potencia de la vida.